¿Qué es la corporación? Vamos a ver qué es lo que procede administrativamente con ellos. En realidad no hemos leído todavía la resolución, no sé por cuánto tiempo dejaron abierto la vinculación y cuándo es la próxima audiencia. Entonces, bueno, ya es un proceso que no depende de nosotros, enteramente el juzgado del Poder Judicial. Y bueno, pues esperemos que este juicio se resuelva lo más rápido posible. Vamos a ver qué es lo que procede, tampoco queremos afectarlos. Si ellos llegaran a salir absueltos, pues tendremos que tomar una valoración. Es un tema de disciplina, creo que es la falta más grave que se puede cometer en la corporación. Así que bueno, veremos qué es lo que dictaminan los jueces. Lo que sí es que yo espero que esta situación haya quedado claro, que no se puede estar utilizando a la policía para estarse manifestando y dejar a la ciudadanía en estados de indefensión. Primero la ciudadanía. En los últimos cuatro años, diez manifestaciones con paros de labores, amenazas, etcétera, me parece que los policías, como cualquier otro trabajador, tiene derecho a manifestarse, a pedir mejoras laborales, pero hay formas para hacerlo. Y creo que la forma de estar tomando el palacio, insultando a los superiores jerárquicos y convirtiéndose en un grupo de gente sin control, me parece que no es la forma más adecuada, sobre todo porque esperamos de ellos un comportamiento ejemplar. Esa es la realidad. Desafortunadamente en nuestro país a los policías se les tiene una muy baja estima y en contraposición a eso se espera mucho de ellos. Todos tenemos que entender que hay que jalar parejo por la seguridad de los benitocuarenses, que tenemos que recuperar la paz de Cancún. Aún cuando han reducido en algún número el tema de los homicidios, siguen habiendo, hay que decirlo así también. Y ahora hay que ir viendo cómo vamos a atacar otro tipo de delitos, junto con los de acto impacto, como los homicidios, como los asaltos que siguen sucediendo en la ciudad desafortunadamente.